¡Suscríbete al canal! Cuando él ni siquiera es el albacea principal. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Definitivamente ahora sí se pasó de la raya. Américo Garza se quiso hacer el vivo y empezó a registrar todos y cada uno de los nombres que han estado involucrados en este escándalo. Cuando tú quieres registrar el nombre de alguna cosa, de alguna persona o alguna marca, en cuanto lo haces, terceros ya no pueden utilizar estos nombres. Por lo que Américo está planeando que él, al registrar los nombres, la familia Luna ya no podría hacer la bioserie, la cual según esto están planeando desde hace ya mucho tiempo atrás. Pero a ver, vamos a empezar desde el inicio. Américo Garza, el 22 de mayo, fue a registrar su propio nombre, para que entonces, al ser Américo Garza una marca registrada, no se pueda utilizar su nombre ni su imagen. Vamos a decirlo así, como por ejemplo, algún refresco negro, con etiqueta roja, que es la chispa de la vida. Exactamente, ya sabes a qué refresco me estoy refiriendo. Por lo cual, no es necesario decir el nombre tal cual Américo Garza, para saber a quiénes nos referimos, cuando obviamente estamos hablando de este escándalo precisamente. Es más, hasta se puede utilizar otro nombre o apodo, para referirse a esta persona. Ese mismo día, Carla Panini realizó lo mismo. Ella fue a registrar su nombre, para que también en la bioserie o en algún otro proyecto, no se pueda utilizar su nombre. Aquí vale la pena mencionar que si Américo Garza en su momento hubiera sido un buen manager, esto lo tuvo que haber hecho hace ya años, ya que Carla Panini y Carla Luna eran figuras bastante públicas. Por ejemplo, les aseguró que el nombre Las Lavanderas está registrado, pero si a este dueto lo conformaban Panini y Luna, obviamente se tuvo que haber registrado desde hace años, pero al parecer no lo hizo. Pero ahora sí viene el descaro total. El 25 de mayo, Américo va y registra el nombre de Carla Luna. O sea, él ya no tiene nivel en el entierro y de todos modos va y dice el nombre de Carla Luna me pertenece a mí. Y nadie más lo puede utilizar más que yo. Como ya te lo había comentado, no exactamente tienes que decir el nombre preciso, para saber de quién hablamos. Por ejemplo, a Américo le podemos llamar Antártico o Ansiático Panza. Y ya sabes de quién estoy hablando. Y bueno, de Carla Panini hay demasiados apodos, pero obviamente no soy grosera y no te los voy a decir a cámara. Por ejemplo, el nombre de Carla Luna lo podemos cambiar a Carla Sol y no habría ningún problema. Y obviamente todos sabríamos de quién estamos hablando. Pero bueno, aquí lo interesante es que Américo Garza, para poder registrar el nombre de Carla Luna, llevó el testamento que hizo Carla Luna en 2013. Y vale la pena mencionar que en este testamento todavía aparece ahí Américo, como si en esos momentos todavía tuviese una relación con Carla Luna. Si no digo, ¿por qué otra razón Américo aparecería ahí? No es como que por buena onda vayas a anotar a tu expareja que se metió con tu mejor amiga en un documento así. En este testamento, Carla Luna puso como heredera universal a su hija Carla Estefany. Lamentablemente, como albacea sustituto, está Américo Garza. Y es precisamente gracias a esto que él puede administrar varias cosas. Entonces, para que Américo pudiera registrar el nombre, llevó el testamento y les dice, mira, aquí está, aquí dice exactamente mi nombre. Por lo tanto, es muy probable que esto sí proceda. Pero antes de que digan, sí, está bien, es tu marca, es tu nombre, tiene que haber una investigación. En la cual se cheque si no se ha registrado antes y que no sea de uso coloquial. Si algo de esto pasa, el registro de marca no procede. Hasta estos momentos, la familia de Carla Luna no ha salido a decir absolutamente nada. Pero algo raro que salió en esta noticia es que el día 3 de junio de este año, Carla Estefany registró la obra y vio serie llamada Mi nombre es Carla Luna y esta es mi historia. De igual manera, anteriormente Erika Luna había mencionado que ella o alguno de sus familiares ya tenían el registro del nombre Carla Luna. Por lo cual tendremos que esperar a ver si este registro que hizo Américo sí procede. O de plano el INPI va a salir a decir, ¿sabes qué? Lo siento, ya existía un registro anterior. A final de cuentas, esto es un descaro por parte de Américo. Lo único que él quiere hacer es darles en la torre a la familia de Carla Luna para que no haga la bioserie. Si es que ellos en realidad la están planeando hacer. Pero ahora yo quiero saber tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas acerca de que Américo se haya querido apropiar del nombre Carla Luna? ¿Qué crees que pase? ¿Crees que la familia Luna diga algo al respecto? ¿O van a guardar silencio hasta que salga el registro? Y se vea si sí procedió o no. No te veas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que tengas un excelente inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.